En el barrio Carlos Núñez del Distrito 2 de Managua, la Alcaldía inauguró una obra de mejoramiento vial. En el acto participaron las familias del sector y autoridades de la comuna capitalina. Inaugurando estas tres calles, nuevecitas, bonitas, amplias, que ha construido la Alcaldía de Managua por instrucciones de la compañera Rosario y del presidente Daniel para beneficio de más de 1.800 pobladores del sector. En este barrio se han estado haciendo importantes inversiones en drenaje vial, en calles para el pueblo, en obras de agua y saneamiento desde hace bastantes años. El año pasado se hicieron tres calles más, del 2015 para acá las inversiones ascienden solo en este barrio a más de 17 millones de Córdoba y van a seguir. De esta manera se continúa mejorando la infraestructura para la circulación vial en el barrio, los pobladores podrán transitar con más tranquilidad. Están bien porque antes aquí se inundaba y era una corriente que casi se llevaba uno con los niños. ¿Y ahora cómo se siente? Bueno, ahora está bien porque como soy vendedora pasamos bien en carreteros ahí. Había mucha agua, pasaban aquí los lodos que había, era horrible, ahora estamos mejor. Todas esas calles que han hecho allá eran unos fangos. Yo me siento muy agradecida porque es bueno para la salud de los niños, ¿verdad? Con el comandante Daniel. Primero, primeramente le doy gracias a Dios, después le doy gracias al comandante y a la compañera Rosario Murillo por ese proyecto que puso en su corazón para el pueblo. Y así se va ejecutando en tiempo y forma el plan de inversión anual de este distrito de la capital. María Nueva Hilaraus, Multinoticias.